Salteña y Azul Y la copla desvelada Salteña y Azul la zamba Y herido su corazón Estrella sola del alba Lleno de luna el cantor Iluminando el amor Florece la serenata Salteña y Azul la zamba El cielo su anunciación Destino de andar Sembrado y sembrado La troma de la ilusión Grito que alumbra el cantor Desde el lucero del alba Esta noche canta salta La zamba del corazón La troma de la ilusión Esa es la vaina y baila Gran y azul la ingrana En Pererí de Perú Número 4 Juan Pedro Número 5 Número 5 Número 6 Juan Ignacio Sánchez Número 6 Número 7 Andi Leyva Número 8 Carlos Fijones Número 9 Juan Ignacio Número 9 Número 9 Número 9 Número 10 Castillo Elfino Número 11 Vámonos Ingenio Número 12 Campo André Número 11 Número 11 Número 13 Número 12 Pachos Gracias Número 11 Número 11 Pachos Guillermo 11 Federico El Jejare Camerín Que está en la selección El campeón de abajo Dirigirlamente El señor Julio Benagua Que forma parte De esta selección Su capitán Luis Alberto Es Hola ¡Gracias! ¡Gracias!